Hola chavos, hoy vamos a ver cómo resolver una ecuación diferencial utilizando el Wolfram Alpha. Como ven, esto es una pantalla del Google Chrome, pueden utilizar cualquier browser y la instrucción es DSOLVE, que significa Differential Solve. Y bueno, para poner segunda derivada utilizan las apóstrofes, tienen que especificar el valor de la, bueno, ¿quién es la variable independiente? Ahí están los parámetros, g entre l. Estoy utilizando el ejemplo del péndulo que hemos visto. Pongo condiciones iniciales de posición angular 0.5 y velocidad angular 0. Le pido que lo resuelva. Ahí da la clasificación, es una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden. Y hasta el final, pues pueden ver la solución, que es a la que llegamos en clase. Espero les sirva. Gracias. Chao.